Esto es todo un placer. Tengo un plan maligno, lo vais a ir viendo en los siguientes capítulos, pero de momento quedaros, eso sí, con el negativismo power. ¡Ya! Hoy vamos a ver el principio de la comunicación nerviosa. ¡Ojo, eh! Tú, vosotros imaginaros la neurona que tiene un cuerpo, el soma, y ahí están llegando continuamente estímulos. Pero la neurona, pues, no reacciona, le cuesta. Es un poco como cuando tú te vas de fiesta por ahí y están tus colegas, invítate a unos zumos, venga, apágate una ronda de algo, y tú, pues, estás ahí, ahí, pero al final te motivas y dices, ¡Venga! Está todo pagado, invito yo. Eso es un potencial de acción, porque lo que ocurre es que la neurona que está continuamente recibiendo estímulos llega un momento que son lo suficientemente potentes como para desestabilizarla y provocar que momentáneamente la célula permita el paso de cargas desde su interior a su parte extracelular, permite el paso libre de cargas a un lado y a otro, generando un potencial de acción, que es el inicio de un impulso nervioso y es la base de la comunicación nerviosa. Cámara, yo creo que ha quedado guay, ¿no? Oye, luego para cuando acabemos te invitas a unos zumos de arándanos o algo, de, bueno, ¿cómo no vas a tener dinero tú de...? ¿Es que eres también de ciencias? Pues yo soy divulgador científico, yo no tengo... Ya, luego llamamos a Paco, que este no... que este es abogado, que este seguro que tiene. ¡Bueno, ya está! ¡Hasta la próxima!